En la piel En la piel Con mucho aprecio, respeto y cariño Desde todo mi equipo de trabajo de este Beni Ganadero Queremos abrir en este mayo, estimados amigos Nuestra programación Saludando inicialmente y rindiendo nuestro homenaje de sinceridad A todas las mujeres venianas A todas las mujeres bolivianas Que este 27 de mayo pasado Han recordado el día El día de la madre Para todas las madres En particular a las madres ganaderas Nuestro más fraterno saludo Y abrazo de felicitación A través del programa Que hayan pasado Una linda jornada Al lado de sus hijos Y los que Dios ya Nos las quitó Una oración y una rosa simbólica Para decirle Cuanto la amamos Y cuanto nos hace falta Aún con los años que tenemos Amigos La agenda que traemos Para esta semana Estamos hablando De lo que será El informe de detalle De la reunión Que se sostuvo Entre el 16 y 17 De este mayo En Congabol Realizado en Santa Cruz de la Sierra Donde estuvo Fega Beni Y obviamente La presencia Del ministro César Cocarico Ministro de Desarrollo Rural y Tierras Y todos sus Viceministerios Y todos los que tienen que ver Con el tema De la ganadería Eso nos lo explicará El gerente general De la federación También este pasado 21 de agosto En homenaje a la Chope Piesta Y como es tradición Estuvimos en la gran fiesta De confraternización De los ganaderos Que aglutina a su cercado Aquí en la provincia Y capital del Beni Posesión Del nuevo directorio Los directores provinciales Y el Tribunal de Ética Como también se entregaron Reconocimientos A destacados ganaderos Afiliados a esta asociación Como homenajes Póstumos a los familiares De grandes productores Y ex dirigentes Del sector ganadero También se prepara Loreto Cuna de la ganadería Veniana Para sus fiestas Del día De la tradición ganadera Que viene en este junio Y también Centralmente Habrá El esperado Remate De ganado Para ir mejorando Su producción Y su productividad Estaremos conversando Con Alonso Mejía Que es presidente Y al mismo tiempo Es director provincial Por la provincia Marbán Y presidente De la asociación Loretana ¿Cuáles son los requisitos Obligatorios Los documentos Obligatorios Y el trabajo Que usted tiene que hacer Cuando comercializa Ganado Y cuando moviliza Para su comercialización Vamos a reiterarlos Nuevamente Para que usted No tenga ningún impedimento En las trancas Que se encuentran De control Sobre las carreteras Que tenemos En el departamento Y como también Hacia la paz Hacia los mercados Cruceños Mientras tanto Recuerde Que está corriendo El ciclo Uno De este Dos mil dieciséis De fiebre aptosa Estos mensajes Institucionales Que son Muy importantes Y luego Amigos Mientras se ponen Cómodos Comenzamos a desarrollar Esta agenda Que tenemos Marcada Para la fecha Señor ganadero Para seguir Protegiendo Nuestro estatus Sanitario Del tres De mayo Al dieciocho De junio Vamos a vacunar Contra fiebre aptosa En este primer ciclo Dos mil dieciséis Al adquirir Su biológico No olvide Realizar su aporte O plus Haciendo su cancelación Ante los agentes Colectores autorizados Estos recursos Serán invertidos Como lo establece La resolución Congresal De ganaderos Del Benipando Número cero cuatro De dos mil trece Y de la CODEFA Número cero cero cuatro De dos mil dieciséis Para este ciclo De vacunación Asistida Vamos a la consecución De una vacunación Diferenciada En nuestro Hato ganadero Para seguir siendo El primer departamento Productor de carne Con conciencia Y perseverancia Avancemos En esta estrategia Sanitaria Es un mensaje De TegaVeni Esta deliciosa Carne Para su consumo Se la prepara En veinte minutos Un torillo Para que produzca Esta excelente carne Necesita Tres años Para lograrlo Este es el trabajo El desafío Y esfuerzo Del productor ganadero Consuma Proteína roja Es un mensaje De TegaVeni Y sus treinta y una Asociaciones ganaderas TegaVeni Recuerda que para el movimiento Y comercialización De ganado Se debe recabar En sus oficinas El documento De derecho propietario Y presentarlos En los puestos De control ganadero La ley ochenta El decreto supremo Veinte cero noventa y uno Y el decreto de gobernación C y A Así lo respaldan Cumpla con este requisito Es un mensaje De TegaVeni En Santa Cruz En los ambientes De la Federación De ganaderos De ese departamento El dieciséis Diecisiete De este pasado mayo Concurrió TegaVeni A través de su presidente Con el asesoramiento Del gerente técnico Y el gerente Y representante Del departamento De asesoría legal El presidente De FegaVeni Abdom Nassif Abularach Hubo una reunión De todas las federaciones Que aglutina La entidad Matriz nacional Congabol Con el ministro César Jocarico Ministro de desarrollo Rural y tierras Más sus asesores Tema de comercialización Mercadeo Créditos Como también Repoblamiento Y otros temas Fueron analizados Y hay ciertos compromisos Para poder desarrollar Lo que llama El gobierno La agenda Dos mil veinticinco Estimados amigos Vamos a escuchar Con amplitud Para que usted Esté al detalle De la información A través De una entrevista Que sostuvimos Con el licenciado Carmelo Arteaga Rivera Que es conocido Por ustedes Y quien es responsable De la gerencia general De la federación Nos trasladamos A esta nota Estuvimos en una reunión De Congabol Cuyo objetivo Principal Era la de Analizar La estrategia De desarrollo Del sector Ganadero Que se está planteando Desde el punto De vista Del ministerio De desarrollo Rural Como documento Base Y que está Siendo compartida Con los ganaderos Del país Para que Se reciban Se recojan Insumos Opiniones Y se puede tener Un buen documento Que en Este caso Como estrategia Gubernamental Tiende a que La agenda Veinte Veinticinco Por todo desconocido Llegue a un grado De cumplimiento Y en eso Se tienen Ciertas etapas Que deben cumplirse Plazos Por ejemplo Hacia el año Dos mil Veinte Se pretende Llegar con Once millones De cabezas De ganado En este país Siendo que En la actualidad Estamos por los Ocho punto Cinco millones De cabezas De ganado Se quiere dar Se quiere dar Un paso Importante Son como Dos punto Cinco millones De cabezas De ganado Que debiera Aumentarse El gasto Ganadero Nacional Esto sin duda Alguna Debe merecer El desarrollo De Varias acciones Nosotros Hemos tratado De clasificar Estas acciones En dos tipos Que apuntan Siempre Al incremento De la producción A la mejora De lo que es La dinámica Económica Nacional Hemos querido Dividir Una primera Línea de trabajo Que se denomina Macro Por el tema Del concepto Macroeconómico En economía Que básicamente Tiende a lo que es El crecimiento Del producto Interno Bruto Y en esto Hemos sido claros De que debe Aumentarse Para que Se tenga Un mayor Crecimiento Del producto Interno Bruto La ejecución De variables Como lo que es El consumo El consumo De la familia De las personas De los habitantes Que debe Estar orientado Hacia una mayor Demanda De nuestro producto La carne Para ello Consideramos Importante Por ejemplo Que se tenga Que contar En los subsidios De lactancia ¿No? Consumo De nuestro producto Hemos estado Hemos estado Viendo En estos últimos Días Que dentro De la canasta Del subsidio De lactancia Se encuentran Productos Como la chía En algún lugar También se encuentra La carne De llama Y por qué Y por qué no Tener la carne También ¿No? El charque De nuestro producto La carne bovina Entonces nos encontramos En un proceso De estudio Hay que trabajar En esa línea De aumentar El consumo Y así mismo También inclusive Se tiene Lo que es El desayuno Escolar La carne Proteína roja Transformada Creemos que Es un elemento Importante Para la dieta Proteínica De quienes La consumen Atiende Su requerimiento Y al mismo tiempo Pues también Sirve para generar Mayor demanda Nacional Y evitar De que Por ejemplo Se tenga que Comprar De países vecinos Con lo cual La plata En lugar de girar Dentro de nuestra Economía Se va Hacia los países Vecinos Es importante Que se anote Que en esta variable También nos interesa Lo que es Este diferencial De precios Que existe Entre Lo que Percibe El productor Ganadero Por su Kilogramo Cancho Y lo que Percibe O paga En todo caso El consumidor Final Lamentablemente Hemos tenido Una disminución En este último año Del precio De nuestro producto La vaca Como indiqué En un anterior momento Se ha pagado Hasta 19 Bolivianos El kilogramo Hoy se llega A pagar Hasta 15 Bolivianos Esa una disminución Grande 4 bolivianos Por kilogramo De carne Y sin embargo Esto en el consumidor No se ve En el mercado La carne Sigue pagándose A 30 bolivianos La carne De primera Y en la medida En que se tenga Un precio alto El consumidor Ve que su demanda No está siendo Lo suficientemente En este caso Equilibrada Con respecto Al precio Hay que Ver También con los Municipios Este tema Pero Hay además De esto De lo que es El consumo De la familia La necesidad De atender Lo que son Las inversiones Públicas También parte De la variable Del crecimiento El producto interno Bruto Y en esto De las inversiones Se tienen por un lado Las inversiones Gubernamentales En el caso Específico Para tratar De ir Precisando En nuestro departamento De verdad Que hace falta Ya la ejecución De una inversión Importante Que son Como 57 millones De dólares Que están En el decreto Supremo 2602 De construcción De un frigorífico En este departamento Hay el compromiso En reuniones Con anteriores Autoridades De que debe ser Construido En la provincia Cercado Así lo ha Además Establecido El directorio Los ganaderos En la cumbre Ganadera Inclusive De Santa Ana Del Yacuma Porque Ese lugar Estratégico Es un lugar Donde no existe Otro frigorífico Igual Y que tenga Además Calificación De exportación Con este matadero Acá Se va a tener Inversión Se va a tener Trabajo Se va a poder Probablemente A través De que se transforme Esto en un complejo Industrial Transformador De materia prima En este Mayor demanda De nuestro producto Si es que se hacen Hamburguesas Se utiliza Todo lo que es El producto Cárnico No debería quedar Como en un momento Dijimos Ni siquiera De la pezuña Dehechada De un animal Puede servir Hasta para Fabricar Botones Pero adicionalmente A esto Ojalá Este frigorífico Pueda contar Con un capital Operativo Se pueda generar Como un polo De desarrollo Es decir Los productores Que se encuentren Alrededor De este frigorífico Tengan la posibilidad De recibir Insumos Para la producción Y de esa manera Garantizar La oferta Que se debe Tener De ganado En este frigorífico Mapa Por ejemplo Actúa De esta forma En el caso Arrocero Entrega semillas Fertilizantes Y luego Son pagados Cuando se tiene El producto Ese tipo De inversiones Son importantes En la parte Pública Y otras Que sin duda Alguna Tiene que venir Para la región Si uno revisa Y hace comparaciones Entre lo que se invierte En el eje central En los departamentos Más desarrollados De Bolivia Y nuestro departamento Va a encontrar Que la relación Es demasiado baja Y por esto Es que también El crecimiento De nuestro producto Interno Es demasiado bajo El precio per cápita Es el último Del país Hay necesidad también De generar incentivos A la inversión privada Y esto debe Hacérselo Con leyes Hay desafío Ante la asamblea Departamental De contar Con una ley De incentivos A las inversiones Que se den acá Mínimamente Que los procedimientos Sean más ágiles Peditos Que sean Trámites Simplificados Y por qué no pensar En una ley También nacional De incentivos A las inversiones Que se instalen En el departamento Del Beni Yo antes Ya había indicado Que se tiene Por ejemplo Una ley En el Chapare Que para evitar El narcotráfico Hace que las industrias Las empresas Que se instalen Ahí Sean exentas Del impuesto A las transacciones Impuesto A valor agregado Hay inversiones Concurrentes La más principal actividad Económica De que en el sector Se inviertan recursos Y también Se consuman Sus productos Lo otro Que hemos expresado Y que ha tenido Buena acogida Es lo relativo A las exportaciones Y las importaciones Del producto Es decir En el último tiempo Bolivia Ha encontrado Sus máximos niveles De reservas Internacionales Netas 15 mil millones De dólares Lo cual Ha venido De un gran Despliegue De las importaciones Han aumentado En valor Han aumentado También En cantidad Y las importaciones Han sido menores Esto es como Los ingresos Que tengo En mi bolsillo Y los egresos O sea Las reservas Internacionales Netas Vienen a ser Como el ahorro Que tengo En este caso De manera personal Pero en el caso De la economía Se denominan así Y ahí hemos sido Creo yo Bastante claro En indicar De que esa política De haber importado Vaquillas del Brasil Las últimas 9 mil A pagar 600 dólares Aproximadamente Que significa 5.48 5.4 Para ser preciso Millones De dólares Que en lugar De girar En nuestra economía Se han ido A Brasil Bien podían ser Invertidas En los productores Bolivianos En los ganaderos Bolivianos Y le hemos dicho Que tenemos La capacidad De que si el gobierno Va a comprar Quiere hacer repoblamiento Ganadero En otras regiones Están acá los productores En sus diferentes regiones Tenemos el compromiso Ahí De generar una base De datos Una lista De proveedores Entonces ya hemos Circularizado a través De los grupos De Basal De Fegaveni Lo hacemos ahora Aprovechando el medio Para indicarles De que todo aquel Ganadero Veniano Que tenga Interés En vender Por ejemplo Vaquillas Y que estén ahí Disponibles Nos lo haga conocer Para que lo introduzcamos Nosotros En una planilla Excel Y eso lo hagamos Conocer al gobierno Nacional De la cantidad Que tenemos Disponible Esto ayuda Así la plata No se va afuera Se mantienen Las reservas Internacionales Netas También nosotros Percibimos Un precio Mejor Que es el que Normalmente Paga el gobierno Nacional Por supuesto También Nosotros creemos Que deben En la otra parte Disminuirse Las importaciones No puede ingresar Ganado Para consumo Ni carne Hemos visto Que en el sector Forestal Se está trabajando En aumentar Los aranceles A la importación De los productos Melamínicos Que se conocen En bien sustituto A la madera Procesada nacionalmente Y nos hemos preguntado Por qué también No se puede hacer eso Por el sector ganadero Y creemos Que es factible La verdad Es que Hay una Podemos decir Buena predisposición ¿No? El ministro Estaba Inclusive Preparándose Para luego Ir a la OIE A la París A lo que era La sesión Ordinaria Relacionada Con La Certificación Es decir Ratificación De nuestro Estatus De zona Libre Y creo Que está Entendiendo La problemática Sectorial Esperamos Que se continúe Así Estamos trabajando En ese desarrollo De estrategia Hemos hecho Hemos hecho Conocer Todo aquello Que hablamos Antes En la Cumbre Ganadera De Santa Ana Esto En el Aspecto Ya Más Micro Que lo Llamamos En la Microeconomía Es decir En la Producción En lo que Requiere El sector Ganadero Hoy no Lo voy a Desarrollar Antes Lo he Dicho Pero Solamente Para recordar Los titulares Nosotros Consideramos Que se debe Incrementar La producción En función A lo que Es Variables Como La Tierra Hay Que Seguir Haciendo Los Esfuerzos Porque Se Tenga La Mayor Cantidad De Titulación Los Productores Quieren Su Título De De Debemos Solucionar La Problemática Del Desmonte Del Plan Del Uso Del Suelo Debemos También Solucionar La Problemática De Las Quemas Las Multas Los Procedimientos Esto En cuanto A La Tierra Lo Otro Es La Cuestión Del Trabajo Hay Una Normativa Laboral Que Se Aplica En El Campo Como Si Fuera En La Ciudad Igual Es Si La Ley General Trabajo No Discriminan Entre Campo Y Ciudad Eso Tiene Sus Inconvenientes Estamos Trabajando En Un Proyecto De Ley General Del Trabajo También Se Lo Va Hacer Llegar Al Ministerio Del Trabajo Por Supuesto En El Tema Del Capital Igual Que Es La Otra Variable Importante Estamos Trabajando Sobre Los Créditos Tienen Que Haber Líneas De Créditos Específicas Para El Sector Ganadero Sea Para Capital Operativo Sea Para Inversión Compra De Maquinaria Y Ahí A su vez También Tenemos Que Ver Aspectos Relacionados Con El Avijeato Hemos Hablado También En La Unión Con El Ministerio Sobre El Tema De Avijeato Tiene Una Propuesta De Ley De Modificación De La Pena De Avijeato Lamentablemente Hoy El Mínimo De Un Año Nos Complica La Situación Jurídica De Quienes Son En Determinados Momentos Aprendidos Quienes Son Procesados O Imputados Por Este Delito Sin Embargo Ya En La Cumbre Nacional Agropecuaria Habíamos Establecido Que La Pena Debiera Ser Entre 8 A 12 A Creo Que Hay Que Trabajar Mucho En Esto El Tema De Avijeato Nos Preocupa No Solamente Es La Ley Son También Los Controles Son Los Procedimientos En Todo Caso Hay Siempre Bastante Que Informar Hay Una Dinámica Permanente En La Institución En Su Dirigencia El Sector Ganadero Todo Para Bien Todo Para Ir Avanzando En Lo Que Debe Ser Este Proceso De Reactivación De La Ganadería Veniana Que Lamentablemente Se Vio Afectada Por Inundación Que También Se Ha Vido Afectada Por La Problemática Del Mercado Que Es Lo Que Hoy Nos Preocupa Como Es La Sobreoferta Que Existe La Dificultad De Ventas De Los Productos Centros De Remates Saturados A Su Ve También Precios Deprimidos Por Las Variables Que Hemos Anotado Y El Desarrollo De Nuestro Sector Ganadero Que No Solamente Beneficia En Realidad A Quienes Estamos En Esta Actividad Beneficia A La Región Al Departamento Por Ser La Actividad Económica Más Importante Y Por Supuesto Beneficia También Al País El Almaná Que Marcaba 21 21 De Mayo Día Previo A La Santísima Trinidad La Fiesta Grande De Los Trinitarios En Este Ambiente Del Centro De Remates Guillermo Tineo Leigue De Propiedad De Universidad Autónoma Del Benia Y En Su Campo Ferial Los Ganaderos De Aso Cercado Con Júbilo Con Entusiasmo Con Mucha Fraternidad Acompañados Del Alcalde Municipal De Trinidad Acompañado Del Presidente De Fegaveni De Paz Presidentes De Esta Institución Matriz Como También Autoridades Sanitarias Invitados Especiales Ganaderos Y Ganaderas Estuvieron Compartiendo El Nuevo Directorio La Posesión Del Nuevo Directorio De Aso Cercado Por La Gestión 2016 2018 Como También La Posesión De El Titular Y El Alterno Directores Provinciales Ante La Federación Como También El Tribunal De Ética Luego De Este Evento Estimados Amigos Donde Hubieron Discursos Luego De Este Evento Se Dieron Reconocimientos Muy Hermosos Reconocimientos A Válidos Hombres Y Mujeres Que Trabajan Por El Engrandecimiento De La Ganadería En Aso Cercado Como También A Hombres Que Ya Pasaron A Otra Vida Que Fallecieron Lamentablemente Pero Que Dejaron Huellas Muy Profundas En Su Actividad De Vocación De Servicio De Dirigencia Como También El Sector Como Hombres Productivos Dentro De Nuestra Ganadería Regional Tenemos Un Compendio De Lo Que Fue Al Final Una Gran Fiesta De Confraternización Felicidades A Su Cercado Cuando Los Ganaderos De Cercado Nos Reunimos Para Hablar Hacemos Memoria De Los Hombres Y De La Circunstancia En Que La Ganadería De Cercado Y La Del Ven Y Ha Tenido Que Debatirse Y Queremos Hablar De Las Dos Cosas Al Mismo Tiempo Sobre Todo Queremos Hablar De La Circunstancia Que Siempre Fueron Adversas Que Fueron Siempre Difíciles Para Los Hombres De Empresa En El País Porque La Ganadería Está Ligada Y Está Vinculada A La propia Historia Del Ven Es La decisión De Un Hombre Eminente Al Que No Se Ha Sabido Reconocer Lamentablemente En El Departamento Del Ven A Don Nicolás Suárez Que Decide Por Primera V Fundar Poner Cerca De Trinidad Su Estancia Ganadera Central Para Mandar El Charque Hacia El Norte En Circunstancias Difíciles De La Que Ahora Queremos Hacer Memoria Esa Circunstancia Cuando Vinieron Los Pioneros Los Hombres Cuyos Nietos Estamos Aquí O De Repente Los Tataranietos Por Eso Entre Los Homenajeados Está Para Los Ganaderos Y Los Ganaderos Del Cercado Un Hombre Que Ha Tenido La Generosidad De A Acompañarnos Nuestro Querido Mario Mercado Chávez Que Cuando Le Hacemos Homenaje A Él Hacemos Homenaje A Su Madre Que Fue Una De Las Pioneras De La Fundación De La Ganadería En El Benin Es Su Madre La Que A La Señora Aida Nos Recuerda Cuán Difícil Y Hay que Recordarnos Todos Los Días Las Dificultades Que Tuvo Esta Mujer Enorme Para Hacer Lo Que Ahora Disfrutan Sus Mietos Porque La Riqueza Se Ve Cuando Son Cuando Ya Somos Tentosa Pero Nadie Sabe De Las Dificultades Nadie Sabe De Los Hombres Que Se Mueren Y Dejan Viuda Nadie Sabe De La Valentía De Esa Viuda Para Levantarse Al Otro Día Y Seguir Trabajando Nadie Sabe De Su Trabajo En El Campo Para Moler La Caña Para Hacer Azúcar Nadie Sabe Del Trabajo De Esa Mujer Para Seguir El Ejemplo De Su Padre Y Construir Ganadería Y En Ese Mismo En Ese Mismo En Ese Mismo En Ese Mismo Desarrollo Queremos Ahora Recordar A Otros Hombres También Que Vinieron En Esa Época Con Otros Tonos Como Fue Don Atilio Que Se Enamoró De Una Mujer Bellísima De Trinidad Y Quiso La Circunstancia Que Deje Su Historia Entre Nosotros Porque Murió Entre Nosotros Y El Mismo La Mismo Suerte Tuvo Su Señora Hija Doña Gina Cuaino A quien Ahora También Justo A su Esposo Lo Vamos A recordar Otorgándole Un homenaje Póstumo Y En Esa Misma Línea Del Amor Recordamos Al Querido Nano Ávila Ávila Chávez De La Misma Familia De Los Chávez Que Hicieron Historia Aquí En El Cercado Sobre Todo Porque En Tiempos Cercanos Le Puso Un Impulso A La Lucha De Estos Últimos Tiempos Para La Ganadería De Frente Fue A la Constituyente Habló Como Un Hombre De Bien Como Un Hombre Honesto Como Un Hombre Que Dejó Una Estela Del Que Hacer En Lo Empresario En Lo Político Y Queremos Ahora Menejarlo También Ananito Recordarlo Cariñosamente Entre Nosotros Finalmente A Nuestro Querido Amigo Suárez Pova Lucho Que También Hasta Hace Muy Poco Estuvo En El Directorio Con Nosotros Queremos Recordar Sus Últimas Palabras Porque No Hace Mucho Que Dejo De Estar Con Nosotros Acordándose Alegremente Que Había Inseminado Unas Vacas De Sansón El Mejor Toro Y Y Había Y A Los Pocos Meses De Eso Falleció Están Aquí Sus Higas Espero Que Reciban Con Odor Con Orgullo Y Que Sepan Que Cada Ganadero Tiene La Suerte De Tener Una Herencia Que Hay Que Respetarla Y Que Hay Que Contribarla A Todos Ellos Le Vamos A Rendir Homenaje En Esta Fiesta De La Trinidad Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Del Creador Del Que Trajo A Los Jesuitas Y Que Nos Trajo No Solamente Los Valores De La Iglesia Católica Esos Valores Que Están Incritos En Las Leyes De Dios No Codiciar Los Bienes Ajenos Es decir El Respeto Al Derecho De Propiedad Porque Toda Toda Esta Ganadería Y Toda Esa Feliz Circunstancia De Hombre Paliente Generoso Que Edificaron La Ganadería En Mojos Se Hicieron En La Época Del Liberalismo Y Del Partido Liberal Cuando Otros No Pudieron Y Anunciaron Muchas Cosas Los Empresarios Los Hombres De Bien Como Había Circunstancias También Había Respeto Al Derecho De Propiedad Se Pudo Edificar Lo que Ahora Ustedes Conocen Como Trinidad Su Arquitectura Sus Casas Sus Mujeres Todo Eso Fue Hecho En El Tiempo En Que La Libertad Hablaba Fuerte Y Hablaba Bien Es Un Honor Estar Presente Como Presidente De La Federación De Ganaderos Este Día Que La Posesión De Un Nuevo Directorio Que Va A A A A A Al Director De La Federación En Una Lucha Larga Que Se Va Que Se Viene A Seguir Aquí Tenemos Un Paz Presidente Don Doctor Hurtado El En Hurtado Que Sabe Cómo Es La Lucha En La Federación De Ganaderos Igualmente Al Actual Entrante Presidente A Sos Cercado Directorio De La Federación Que Nos Va A A A A Ahora Como Presidente De A Sos Cercado Y Estar Impulsando Con Nosotros Tantas Luchas Que Hay En El Tema Departamental Nacional Acciones Que Hay Que Ir Haciendo Como Estamos Trabajando Ahorita Hemos 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 Dificulta 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 La Venta Y Por Lo Mismo Que Se Ha Bajado El Precio Para El Sector Ganadero A La Venta Hemos Tenido Últimamente Reuniones Con El Ministro Cocarico Y Nos Ha Entendido Ya Había Una Intención De Importar Unas 20 Mil Vaquillas Del Paraguay No Solamente Del Brasil Pero Ya Eso Se Ha Dejado A Un Lado Necesita Repoblamiento No Tanto Repoblamiento Si Se Necesita Activar Nuevamente El Sector Ganadero En Las Comunidades Que Es Lo Que Ellos Hacen Nosotros Como Ganaderos Podemos Proveerle El Tema De Vaquillas Para Poder Que Circule El Tema De Dinero Y Hagan Circulante En La Ganadería Y En Los Productores Ganaderos Porque Con Baja Demanda Que Hay Para El Consumo De Carne Se Preocupa Mucho Hemos Insistido Que Abra Y Haya Una Seriedad En El Tema De Importación De Carne Se Está Buscando Hoy En Día Están Ahorita En Este Momento En París Buscando Apertura De Nuevo Mercado Para El Tema De Exportación Pero No Podemos Estar Buscando Apertura Al Mercado Si No Hay Una Seriedad Se Le Ha Dicho De Parte Del Gobierno Para Respetar Los Cupos De Exportación Tenemos Un País Aquí Alado Que Es Perú Hemos Estado En Contacto Ya Con Productores Peruanos Que Quieren Importar Ganado De Acá Para El Tema De Consumo En El Peruano Ya Hay Un Compromiso Con El Ministro Volviendo De París Hacer Una Comisión Del Sector Productivo Y Sector Público Para Ir Y Buscar Una Apertura De Mercado Aquí Que Lo Tenemos Alado Lo Que Es El País Del Perú Son Bastante Consumidor Importan Mucho En El Tema De Vícer Y Que Aquí No Sabemos Valorar Un Poco Eso Tenemos Bastante El Tema De Carne Vícer Estamos Trabajando En Todos Esos Temas Yo Quiero Felicitar Al Director Saliente De Aso Cercado Por La Labor Que Ha Desempeñado El Trabajo Que Ha Estado Trabajando Con Nosotros Con La Federación Coordinando Y Apoyando A Todo El Sector Ganadero Decirle Que Sus Deberes Como Dirigente De Este Gremio Implica La Más Seria Responsabilidad Por Cuanto Significa El Cumplimiento De Sus Deberes Y Obligaciones Que Rezan Nuestro Estatutos Y El Código De Ética Que Debe Tener Toda Persona O Grupo De Persona Para Ser Gente De Bien Los Ganaderos De Cercado Es Una Asociación Con 47 Años De Existencia Y Se Distingue Por Haber Tenido Las Virtudes Que Diferencian Los Hombres De Bien Siempre Con Civismo Respeto Nuestros Semejantes Luchadores Y Decididos Inclaudicables En Nuestras Metas E Invencibles En Porque Los Hombres Que Luchan Así Podrán Llegar A Realizar Sus Objetivos Y Sus Ideales Y El Progreso Para Este Departamento Juran Ustedes Como Nuevo Directorio De La Asociación De Ganaderos Del Cercado Cumplir El Mandato De Sus Bases En Marco A Los Estatutos Y Trabajar Con Voluntad Y Entrega Con Amplia Vocación De Servicio Si así Lo hacen Que Los Asociación Que Los Asociados Del Cercado Los Feliciten Caso Contrario Por Los Demandes Quedan Oficialmente Posesionados Como El Nuevo Directorio De La Asociación De Ganaderos Del Cercado 2016 2016 2017 Señor Señor director de directos. ¿Se compromete y jura cumplir al mandato de su base en el marco de su estatuto trabajar con voluntad y entrega con amplia vocación de servicio? Si así lo hace, que sus asociados los feliciten, caso contrario, por lo de nombre. Quedan ustedes oficialmente posicionados como nuevo directorio del director provincial y comité ética de 2016 a 2018. A nombre propio y del nuevo directorio que me acompaña en esta nueva gestión, empezaron nuestros compromisos de trabajar, como siempre lo hemos hecho, con voluntad y dedicación para seguir fortaleciendo nuestra institución que está reconocida, no solo en el ámbito local, sino departamental y nacional. Nuestro directorio está conformado por un buen equipo de ganaderos y ganaderas, con experiencia, solvencia moral y con la palabra comprometida para trabajar unitariamente poniendo toda nuestra voluntad al servicio de cada uno de nuestros afiliados y también a través de nuestra presidencia a nuestros directores provinciales. Llevar las mejores ideas y propuestas ante nuestra ente matriz, la federación. A efecto que se logren y materialicen acciones y políticas públicas que nos permitan avanzar en nuestra producción y productividad, otorgando fundamentalmente la seguridad jurídica de nuestra tierra. Recordando que el Beni es la principal región del país que garantiza la seguridad alimentaria con el aprovisionamiento de proteína roja para consumo de todos los bolivianos. Hoy queremos con satisfacción felicitar al directorio saliente por su trabajo eficiente cumplido en el periodo que hoy concluye. una vez más nuestro agradecimiento franco y sincero para todos nuestros asociados por habernos dado su confianza unánime para conducir nuestra asociación de ganaderos. Esta santísima actividad está de fiesta patronal y desde aquí como hijos y con orgullo de esta sagrada tierra con referencia a fe cristiana, pedimos que nuestro patrón nos guíe y nos ilumine en nuestra acción como dirigente. Al tiempo de felicitar a esta chope fiesta del pueblo trinitario que cumple 330 años de su fundación vendimos a tributo al diccionario jesuita Cipriano Balace quien llega a estas papas del Beni con primer acto ganadero bovino y caballero. A todos gracias por acompañarnos y que tengamos una jornada de unidad y un buen relacionamiento social. Muchas gracias. A su cercado otorga el presente reconocimiento al señor Mario Mercado Chávez por su destacada labor pionera en la ganadería regional. Firmado señor Luis Felipe Alvarado Aguilera, presidente. Firmado doctor Fernando Carbolín, secretario general. Tenga el honor de venir a hacer la entrega a nuestro directo amigo homenajeado. Honorable alcalde por favor para que usted tenga el honor de entregar este reconocimiento póstumo a los familiares de que en vida fuera gran luchador por el Beni, gran luchador por Trinidad y por nuestra ganadería, el doctor Fernando Ávila Chávez por su esforzada labor en la pecuaria del Beni. Le invitamos a su señor Hijo por favor para que pueda tener el orgullo a nombre de enano de recibir este homenaje. Al presidente saliente Luis Felipe Alvarado por favor para que tenga el honor de hacer entrega de este reconocimiento póstumo a quien fue dirigente y productor ganadero encercado doctor Luis Suárez Pova por su esfuerzo labor en la pecuaria del Beni. Su directa isla para que tenga el orgullo a quien fue dirigente y productor ganadero en la pecuaria del Beni. Dignos señor Danilo Franulí Marinoví y señora Gina Guayno de Franulí por su esforzada labor en la pecuaria del Beni hicieron envío. Vacunando nuestro ganado bovino y bubalino preservamos el estatus sanitario del país. Bolivia como país libre de fiebre aptosa certificada por la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE. A través del Senasat pone en marcha el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aptosa de la presente gestión. Dirigida a la zona de la Amazonía que comprende los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, el Trópico de Cochabamba y el Norte de La Paz. La vacunación se realizará a través de brigadas acreditadas y fiscalizadas por el Senasat. No lo olvide del 3 de mayo al 18 de junio. Es un mensaje del Gobierno Autónomo Departamental del Beni y Fega Beni con sus 31 asociaciones ganaderas. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Senasat protegen y cuidan el estatus sanitario del país. Esta deliciosa carne para su consumo se la prepara en 20 minutos. Un torillo para que produzca esta excelente carne necesita 3 años. Para lograrlo este es el trabajo, el desafío y esfuerzo del productor ganadero. Fega Beni recuerda que para el movimiento y comercialización de ganado se debe recabar en sus oficinas el documento de derecho propietario y presentarlos en los puestos de control ganadero. La Ley 80, el Decreto Supremo 20-091 y el Decreto de Gobernación 6-A así lo respaldan. Cumpla con este requisito. Es un mensaje de Fega Beni. Loreto, cuna de la ganadería del Beni, comienza a preparar manteles blancos para recibir a todas sus autoridades, dirigentes ganaderos, como también invitados especiales, cabañeros, productores y productoras ganaderas. Día de la tradición ganadera será en este mes de junio, como todos los años, un desayuno a todo dar. Luego una misa de acción de gracia al ingreso de una simpática coreografía de los estudiantes de ese colegio loretano, como también el simulacro de la llegada del primer ato de ganado a Mojos Beni. Y luego el rematazo esperado en esta oportunidad, donde vienen muchas cabañas de prestigio, tanto departamental como cruceñas. Con la información y el detalle está nuestro invitado, el presidente de los ganaderos loretanos, el doctor Alonso Mejía Rivero, que ya nos comenta cómo van esos preparativos para esta gran fiesta del Día de la Ganadería en el Beni. Informarles de que el domingo 26 de junio vamos a celebrar los 334 años de la llegada, las primeras 84 cabezas al Gran Mojos, al Beni, traídas por Pedro Marlán y Cipriano Barace. Tenemos un programa especial, vamos a hacer un remate ganadero, como ya nos caracterizamos hace 12 años, iniciamos esta actividad. Es una actividad importante para el sector de la ganadera, de la Asociación de Ganaderos de Loreto y de la provincia. Y una actividad importante también para la provincia cercana y la ciudad de Trinidad, los ganaderos que están en Trinidad, que son los que nos visitan y nos dan el marco humano y aprovechan la oportunidad para comprar buenos sementales y hacer mejoramiento genético en sus propiedades. Ya hemos enviado una serie de invitaciones a cabañeros, hay ya respuestas de cabañeros positivas. Péter Elnes con Estasia Espíritu va a traer 5 toros, Chavito Chávez, el doctor Chávez va a llevar 2 toros, Cherito Brasil, una vaca parida, todas de buena genética. Don Ronald Áñez va a traer 20 toros creados a campo del departamento de Santa Cruz, de la región de la Chiquitanía. Él siempre nos ha estado visitando ya hace como unos 5 años. Ha traído muy buenos toros que tienen una buena respuesta en nuestras pampas. Toros que se adaptan rápido y que son a campo y que no tenemos ninguna dificultad, ningún problema. También hay un tradicional desayuno, luego una misa de Acción de Gracia. Es el Día del Ganadero que se ha titulado en la gestión, recuerdo, el presidente de Fegaveni, Roberto Yañez Morales. También eso está incluido para que la participación del pueblo, de los estudiantes, sean una sola familia en la asociación, presidente. Bueno, ese es el problema especial, ¿no?, que hacía mención. Nosotros tenemos una entrada simulando la llegada de Pedro Marón y Cipriano Baráce con el ganado, los jesuitas, los indígenas. Eso lo hacemos con el colegio. Luego tenemos una misa de Acción de Gracia porque también en esa fecha en realidad se celebra la llegada de los jesuitas al territorio del Gran Mojos y nosotros hemos agarrado también la fecha como importante para, como la llegada de las primeras 84 cabezas para el nacimiento de la ganadería en el Benin. Tenemos un desayuno, tenemos posterior a eso la misa de Acción de Gracia, luego el acto central en el centro de remate, un almuerzo de confraternidad y el remate. Bueno, aprovechemos las cámaras anteladamente porque Loreto ya es un símbolo con todas estas actividades, fundamentalmente ya el acto de conmemoración y obviamente el remate que se traen excelentes animales adaptados 100% a campo. Invitémoslos a todos sus hermanos ganaderos de todo el territorio departamental, doctor. Bueno, Loreto es la cuna de la, además de ser la cuna de la ganadería del Benin, es también la cuna de la benianidad, es la cuna de la mamita de Loreto, nuestra patrona, quien seguramente estará muy contenta porque la visitemos, estemos en una misa de Acción de Gracia agradeciéndole a los padres jesuitas, Pedro, Marmán y Cipriano Barace, por haber tenido esta brillante iniciativa de haber traído el ganado al Benin y dar origen al nacimiento de la ganadería y tener una actividad de confraternidad entre hermanos ganaderos. Yo invito a todos los ganaderos del departamento del Benin, nos visitan también ganaderos de Santa Ana, de San Joaquín, de Magdalena, es importante, hay una confraternidad casi departamental porque además está instituido en el Estatuto de FEBENI el Día de la Tradición Ganadera, el 28 de junio, este año lo vamos a hacer el domingo 26 porque el día 28 cae martes, entonces es un día incómodo, laborable, y lo vamos a hacer el domingo 26 para que tengamos la participación de todos los ganaderos y todos los hermanos relacionados con la pecuaria que puedan asistir para que hagamos una fiesta ganadera importante. Felicidades, como siempre, nosotros estaremos dispuestos a trabajar para todos ustedes, amigos de Loreto, y obviamente nuestro abrazo, que todo salga bien, es nuestro mayor deseo. Amigos, hay requisitos que usted los conoce, que debe cumplir para la comercialización, movimiento y transporte de sus animales, fundamentalmente en la comercialización, documentos y los trabajos que usted debe hacer cuando hace una venta o una compraventa y va a desplazarlos por las carreteras para que no tenga dificultades en las trancas donde está la Policía Rural y Fronteriza, donde está el Servicio Sanitario y está también la Federación con sus representantes. Entonces, hemos querido que el gerente general de la Federación nos los explique para que usted los tome muy en cuenta. Han habido algunos lunares por ahí que han habido dificultades por falta de algunos documentos o por falta de una contramarca, por decir una cosa media global. Pero dejemos que nos explique el detalle el gerente de Fegaveni, el licenciado Carmelo Arteaga Rivera. Está esto claramente establecido en la Ley 80, el movimiento del ganador. Primero, de que el instrumento de demostración del derecho propietario sobre el ganador es la marca. La marca debe estar debidamente registrada. Es más, la ley indica que todo aquel que movilice ganado sin marca registrada será sancionado como abigiatista. Entonces, si algún ganadero aún no tuviera una marca registrada, recordamos de que debe realizarlo. Está la institución, está la Federación, están sus asociaciones para desarrollarle este trámite. Porque la policía, si encuentra alguna cabeza de ganado sin que usted pueda demostrarle su registro de marca, su derecho propietario, ya le va a generar necesariamente un control y probablemente un retraso en su comercialización de ganado. Y retraso en la comercialización de ganado es pues pérdida. El ganado, cuando se para, pierde de peso. Y nadie quiere que su ganado pierda de peso. Además, en esta temporada donde ya está el invierno presente, todos queremos en lo posible que nuestro ganado no se esté movilizando de madrugada. Y mucho menos de que tengamos problemas una madrugada con ganado que se encuentre retenido. Peor aún si se trata de animales menores, es decir, a veces son terneros recién destetados y no pueden estar parados en un puesto de control. En realidad, se transforma nuestro ganado en ese momento y con el efecto del frío, del surf, en un ganado, en un bien perecedero. Entonces, primer elemento importante, marca registrada sí o sí. Segundo, si se trata de ganado del propietario, debe prever, tomar en cuenta, por supuesto, acompañar a la guía sanitaria de Movimiento de Animales, el documento Constancia de Derecho Propietario emitido por la Federación de Ganaderos, lo cual supone que ya su marca de ganado está registrada. Ahora bien, no es simplemente cuestión de dibujar en el papel o en los documentos una cosa y que la carga sea otra. Siempre debe coincidir, como en todo proceso, los documentos con el producto que se está transportando. De tal manera de que eso hay que tomarlo presente, revisar el ganado, aunque sea del propietario, que coincida con las marcas que se han dibujado en los documentos de Movimiento de Ganado. Tercero, quizá lo más delicado y en lo que hay que tener mayor cuidado, el caso de ganado que ha sido comprado, claramente lo establece la Ley 80 también, en su artículo 9, de que todo comerciante, tropero, transportista, no debe portar un documento que acredite la transferencia del ganado. Entonces, si hay ganado que tiene una marca inicial y esa marca, por alguna circunstancia, no ha sido contramarcado, que es el modo de certificar la transferencia, poniendo la contramarca, así como cuando uno quiere que otra persona cobre un cheque, lo firma, ya está endosado, entonces, después de la contramarca, recién viene la marca del propietario actual. Debe tomarse en cuenta de que después de cada marca, debe existir la respectiva contramarca, así establece la Ley. Ahora, se ha interpretado, y lo estamos aplicando así, de que en ausencia de una contramarca, el certificado de transferencia de ganado es importante. Pero muchas veces los papeles se pierden, ¿no? Entonces, hay que tener el debido cuidado. Si bien estamos trabajando en una nueva normativa, ¿no?, para regularizar todos estos procesos a la luz ya, desde la actualidad, el de evitar, por ejemplo, el excesivo, en este caso, sufrimiento del animal con sucesivas marcas, unas tras de otras, por el momento, las condiciones que he indicado anteriormente, deben ser cumplidas. Tómenlo, por favor, en cuenta. Hemos estado en este último tiempo con ganado retenido, llamadas de los productores, a veces molestos, con la federación, con la policía, pero en realidad, si uno se pone a hacer un análisis bien objetivo, agarra con lupa lo que está pasando en el ganado, ¿no?, en cierta medida, los policías tienen razón en la verificación. Por supuesto, creemos que ellos deben entendernos de que también hay que tener criterios, conocer si el ganado evidentemente es del mismo corte, viene de la misma propiedad, verificar el tema de señales, en fin, pero ya son procedimientos técnicos. Muchas veces ya la explicación después de un hecho es ya, como se dice, complementaria, ¿no? Hay que evitar el problema y para eso estamos haciendo recuerdo de las normas que se encuentran presentes para su cumplimiento. Amigos, ya las manecillas del reloj nos hacen cumplir nuestro tiempo, estaremos preparados para mostrarles a ustedes todo lo que acontezca durante esta semana que hoy se inicia. queremos que tenga una buena productividad, no olvidando desde que el 3 de mayo al 18 de junio usted tiene que cumplir para preservar, conservar el estatus de libre de fiebre actosa con vacunación nuestra ganadería. Más aún, que hace exactamente cuatro días arribaron los representantes tanto del sector público como privado de París ha sido ratificado nuestro estatus como Bolivia libre de fiebre actosa con vacunación. Hay que mantener este estatus y la única forma responsablemente, estimados amigos, es vacunando para que no haya ni un brote en nuestra ganadería y muy próximamente podamos decir se abren las compuertas para la comercialización de nuestra carne a mercados internacionales. Buena suerte, estimados amigos, nuevamente el abrazo a todas las madres venianas y bolivianas en este día 27 pasado con gran cariño y respeto las saludamos a todos ustedes. Dentro de una semana otro ven y ganadero trabajando al lado de todos ustedes. en la piel en la piel llevo el sol soy maquero y tomador y en mis brazos del acero también simbo yo el amor es la pampa mi faena alma vida y corazón soy en mis campos con los fieros y de mi venia y el corralero soy ganadero y tradición son mis capinos barro y chinch y polvos vientos y sudor sigo la huella de las estrellas soy guitarrero y soñador cuando el vacío